Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy Jota y estás aquí en mi canal JTarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Virgo, vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana si tienes trabajo. Mira, aquí se volteó la carta para ti y te sale la carta del 10 de bastos. Virgo, esta semana dice que tienes que tener mucho cuidado con las responsabilidades que llegan a colocarte a tu vida. Familiares, amistades, específicamente en esta área del trabajo. Así que podrían ser compañeros de trabajo o jefes también. Habla de que tú podrías estar tratando de hacer más de lo que te corresponde por tratar de quedar bien con gente a tu alrededor. Que no puedes hacer las cosas para tratar de complacer a los demás y hacer a las demás personas que están a tu alrededor en el trabajo felices. Ya que de esta forma lo único que estás haciendo es incomodarte más a ti. Y no es ser egoísta, es ser generoso contigo mismo. Que tú siempre tienes que ser la primera persona, la segunda persona y la tercera persona con respecto a prioridades en tu vida. Porque de lo contrario, la mayoría de los seres humanos que están a tu alrededor simplemente buscan su propia satisfacción y no la de los demás. Entonces deja de entregarte tanto, deja de hacer tanto por los demás. Esto no quiere decir que lo vas a llevar al extremo y que no vas a ayudar a personas cuando lo necesitan. Pero siempre y cuando tengas tiempo después que has hecho tus cosas, tus responsabilidades y las cosas que te pertenecen a ti. No puedes intentar ayudar a los demás si no te has ayudado a ti mismo primero. Es como lo dicen cuando están en los aviones que están haciendo el procedimiento de emergencia. En el cual te explican de que primero te coloques la máscara tú y después le coloques la máscara a las personas que están a tu alrededor. Es exactamente como tienes que manejarte en el trabajo. Así es que mis queridísimos guerreros de Virgo, esta semana a colocarse esa máscara de oxígeno primero ustedes. Y después entonces a las personas que están a tu alrededor. Piensa primero en ti. Veo que tienes energías en las cuales tienes mucho peso en tus espaldas. Algunos de ustedes también podrían estar desarrollando estrés, dolores en la parte del cuello o los hombros. Y esto tiene que ver mucho porque estás teniendo muchas cosas en tu plato. Más de las que tú puedes en realidad también coordinar. Mira, algunos de ustedes están llevando mascotas al trabajo o tienen alguna mascota en el trabajo. Porque acabo de ver una visión de una mascota, de un perrito, de un perro, de un color dorado. Y veo el perro como caminando de un lado hacia otro. No sé qué tendrá que ver este perro con tu trabajo o contigo. Pero te estoy dando la información. Me llegó, acabo de verlo. Yo literalmente acabo de ver el perro al lado mío. Y yo estoy en un edificio. Así que me asusté. Pero ahí está. Ya lo sabes. Busca cómo esto encaja en tu vida con respecto a estas mascotas. Podría que tu trabajo tenga algo que ver tal vez con ayuda hacia las mascotas. O podrías estar trabajando en algún tipo de veterinaria. O algún tipo de almacén que venda comida para mascotas. Y que venda mascotas también. Y podría ser que allí te enamoras entonces de este perrito color dorado. Y es como un popi. Es un perrito pequeño. Déjame ahí en los comentarios y cuéntame. Si esto se relaciona contigo. Si tienes mascotas en tu trabajo. O si tienes a este perrito dorado. A ver qué es lo que está pasando con él. Si estás desempleado esta semana. Te sale la carta del 8 de oros. Te habla de que no te rindas. Veo que algunos de ustedes guerreros de Virgo. Podrían estar esta semana pensando en tirar la toalla. En decir, ¿sabes qué? Este trabajo no es para mí. O esta oportunidad no es para mí. No la quiero tomar. No lo hagas. Te van a venir oportunidades grandes durante esta semana. Aprovechalas. Eso sí, te van a exigir bastante. Desde el procedimiento de entrevistas. Que va a ser extenso. Hasta las horas de entrenamiento. Antes de entrar a trabajar. Hasta horarios rotativos. Pero eso viene para ti. Querías trabajo. Lo has manifestado. Llegará a tu vida durante esta semana. Recuerden que estas son lecturas generales. No todo el mundo se va a identificar con ellas. Si quieres una consulta privada conmigo. Puedes en la descripción ver mi página web. Y reservarla inmediatamente. También se me había olvidado mencionarles. En mi canal de YouTube. En la parte donde dice comunidad. Ve y vota en estos momentos. Porque durante todo el mes de julio. Y también junio. Vas a poder votar y escoger el país. En el cual yo vaya a estar haciendo lecturas en persona. Así que busca mi canal de YouTube. En la página donde dice comunidad. Allí podrás votar por el país que quieres que yo visite. Si estás en una relación mis guerreros de Virgo. La carta que sale para ti. Es la carta del 4 de bastos. Matrimonio. Uniones. Veo aquí una familia feliz. Una celebración. Una boda. Una posible mudanza. También te veo caminando por el altar. Para algunos de ustedes. Esto puede ser literalmente. Que están organizando durante esta semana una boda. Podrías estar asistiendo a una boda. O asistiendo a algún tipo de actividad en la iglesia. Adáptalo como mejor aplique a tu vida. Incluso me acaban de decir en estos instantes. Tus guías. De que algunos de ustedes. Podrían estar recibiendo una propuesta de matrimonio. Te entregan ese anillo. Que tanto tiempo has estado esperando. Así que felicidades. Y recuerda en mi canal. Las relaciones aplican para las parejas. Que tienen 50 años de casados. Como las personas que acaban de tener una relación. Que se acaban de hacer novios hace dos días. No importa. Los que están casados. Ya esto podría significar. De que ustedes podrían estar asistiendo a una boda. O renovando sus votos. Si te encuentras soltero. ¿Cuál es el mensaje para ti? Solteritos del signo de Virgo. Te sale la carta de la luna. Y te habla de que tienes que estar empezando a trabajar más en tu intuición. Porque siempre estás cometiendo el mismo error con las personas que llegan a tu vida. Es como si aparecieran lobos vestidos de oveja en tu camino. Como si cada vez Virgo que empiezas a conocer personas. Caes una vez más en el mismo error. Ya que estas personas que llegan a tu alrededor solamente te manipulan o te utilizan. Que tienes que tener mucho más cuidado cuando estés conociendo personas. Y esta semana especialmente estar altas horas de la noche en la calle. No porque vean que te vaya a suceder nada malo. Sino porque veo que te podrías estar involucrando con personas. Que en realidad no tienen las mejores intenciones para contigo. Así que mucho cuidado con tener encuentros casuales esta semana durante horas de la noche. Porque parece que te vas a estar. Algunos de ustedes podrían estarse metiendo en casa ajena. Y la pareja los podría agarrar. Recuerda estas son lecturas generales. Esto no quiere decir que te vaya a pasar. Pero si tú te encuentras en esa situación. Esta semana cuidadito. Y no te metas en problemas. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti? Para que esta semana juegues al azar. Recuerda utilizar estos números de la mejor manera. Como resuenen contigo. Y también jugar responsablemente. El 3. El 10. El 10. Y el 1. ¡Wow! Tienes el número 13. Tienes el 30. Tienes el 31. Tienes el doble 0. Tienes el 11 también. Así que juega con estos números de la manera que mejor resuenen contigo. Y esta semana, guerreros de Virgo. ¿Cuál es el día de la suerte? El día cargado de energías positivas para ti. Para que puedas hacer tus sueños realidad. Para que recibas buenas noticias. Esos llamados de trabajo y esas oportunidades nuevas. Es el día sábado. Préstale mucha atención a las energías que puedes estar recibiendo el sábado. Porque allí se te empezarán a manifestar buenas noticias en tu vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.